Bueno, Doc, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Lagi. ¿Todo bien? ¿Preparado para el miércoles, no? Hola. Sí, sí, pero preparado. Sí, pero sin fanatismo. Es malo, le voy a decir, con ganas de que gane el taller. Con muchas ganas de que gane el taller. Que se clasifique campeón taller. Muy bien, uno de acá. Sí, sí. Bueno, vale. Bueno, Doc, tengo preguntas. Hemos elegido una de hoy. Dice esta señora, Doctor, estoy embarazada de tres meses. Muy preocupada, porque tengo un análisis con LGG positiva para toxoplasmosis. ¿Qué tratamiento tengo que hacer? ¿Qué es LGG, Doctor? IgG. Ah, IgG. Es inmunoglobulina G. IgG. Sí. Bueno, este... Dejamos, había más preguntas. Y dejamos una sola para poder explicar esto. Porque una preocupación constante, el tema de la toxoplasmosis es la embarazada. ¿Es común esto? Es común. Fíjese, la toxoplasmosis es una enfermedad muy común. Se habla de que entre el 30 y el 80% de la población mundial ha tenido toxoplasmosis. 30, entre el 30 y el 80%. Altísimo. Y en algunos lugares superan 90, en algunas localidades superan 90%. Una enfermedad que produce muy pocos síntomas. Que prácticamente pasa desapercibida. Pero hay que tener dos situaciones en las cuales el cuidado es diferente. En los inmunosuprimidos, supóngase en los HIV, SIDA, que esta enfermedad puede producir cuadros graves a nivel del sistema nervioso central, encefalitis, que pueden causar la muerte. Y en el otro caso son las embarazadas, la toxoplasmosis en la embarazada. Fundamentalmente por lo que produce en el producto de la concepción, en el bebé. Máxime cuando es en el primer trimestre, cuando se contrae esta enfermedad en el primer trimestre. Específicamente para la señora que dice que tiene IgG positiva, yo le diría que se quede tranquila, que hay que hacer otro análisis que es IgM. ¿Qué significa IgG positiva? Significa que la persona ha estado en contacto en algún momento con el toxoplasma. El toxoplasma es un parásito que habita el intestino de los felinos. O sea que los gatos, también otros felinos, pero que no son domésticos, ¿no es cierto? Entonces, y esto de los gatos es muy frecuente. Muchísima gente tiene gatos y en algún momento puede contraer esta enfermedad. Entonces, el hecho de tener una IgG positiva significa que en algún momento estuvo en contacto con el parásito, se enfermó y no tuvo ningún síntoma. No tuvo ningún síntoma. Entonces, esto, este análisis dice que, para explicarlo, hay una cicatriz. Hubo en algún momento esta enfermedad. Hay que hacer otro análisis. Esta señora, seguramente su médico ya se lo pidió. ¿Qué es? Una inmunoglobulina M. La IgM. M. IgM. Que es la que le va a indicar si la toxoplasmosis se produjo en ese momento. O sea que esa inmunoglobulina M es la que nos dice, en este momento, hace unos días, hace un mes, se ha producido el contagio y entonces si se produjo en el embarazo hay que tener ciertos cuidados. Y aquí sí hay que hablar de tratamiento. Ahora, la gran mayoría de las embarazadas tiene IgG positiva. Positiva. Lo cual no significa que el feto va a tener ningún tipo de problema. Porque cuando se meten en Google y empiezan a leer de la toxoplasmosis, vienen desesperadas. Porque dice, mi chico puede nacer ciego, puede nacer sordo, puede tener problemas neurológicos. O inclusive cuando la toxoplasmosis se produce en el primer trimestre, puede producirse aborto, puede producirse la reabsorción, la desaparición del embarazo. O sea, es serio, pero cuando se produce durante el embarazo esta enfermedad. Cuando se produce durante el embarazo tiene tratamiento. Y cuando se hace el tratamiento a tiempo, no hay ningún tipo de problema. Cursa el embarazo normalmente. Por lo tanto, para esta señora que está preocupada por la IgG positiva, no significa nada, significa que usted ha tenido toxoplasmosis en algún momento. Para descartar que no sea en este momento que se produjo la enfermedad, que sí podría producirle consecuencias al feto, hay que hacer este otro análisis. Que es la inmunoglobulina M, la IgM. Si esta le da negativa, no importa el otro resultado. El embarazo va a transcurrir normalmente. Hay algunas leyes, por ejemplo en Francia, que exigen, está pautado, que durante los tres trimestres del embarazo se debe hacer el análisis. Fundamentalmente en aquellas mujeres que tuvieron una IgG negativa. Supóngase, una señora está embarazada. Nosotros tenemos una serie de análisis que pedimos de rutina, entre ellos está la serología para toxoplasmosis. Cuando uno tiene una serología negativa, debería repetirla durante el embarazo a los fines de que no se vaya a producir el contagio. Fundamentalmente en aquellas personas, hay que preguntarle siempre, ¿tenés gatos en tu casa? Claro. Porque es muy probable de que si tiene gatos, algo pudiera pasar. Esto no es una campaña contra los gatos. Sí, 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 no, pero es un dato concreto. Es un dato concreto fundamentalmente en la embarazada. Y reitero, la toxoplasmosis es importante en los inmunosuprimidos y en las embarazadas. Doctor, te hago una pregunta desde la ignorancia. ¿Se transmite entre personas? No, no, no. Hay un libro muy interesante donde yo he aprendido bastante de toxoplasmosis que es de un amigo suyo, el doctor Hugo Pizzi. Ah, el doctor Pizzi, claro. Él tiene un libro muy interesante sobre toxoplasmosis. Y bueno, ¿cuál es el relato? El gato, digamos, este parásito está en las heces del gato. Entonces el gato a veces defeca donde gente que tiene huerta, y esa puede estar contaminada. Y otra cosa, el gato es muy higiénico. Después que defeca, más allá de que tapa lo que defecó, después se pasa la lengua para limpiarse. Hay mucha gente que va y los besuquea a los gatos y el gato tiene el parásito en la boca. O sea que conozco gente que pone en su estado, que está con el gato, en la cama con el gato, alguna gente conocida, conocida. Pero no todos los gatos tienen. No todos los gatos, no todos los gatos. Entonces tener cuidado, porque el gato es higiénico. Porque se lava bien la cola con la lengua. Y después la gente le da besitos en la boca al gato. Y ahí viene el gato. Ahí puede suceder esto. Gracias, Doc. No, al contrario. No voy a mal. Una cosa, vayan al médico, no lean por internet. Exactamente. Porque si vos lees por internet te dicen cualquier cosa. Leer internet es asustarse. Sí, es una catástrofe. Es asustarse. Gracias, Doc. No, al contrario. No voy a mal.